Música Pues como si hubiera sido un triunfo porque aparte de que hubo unos poquillos, como fue en directo, no estaba la cosa bien preparada, salió fenómeno. A mí me gustó mucho, aparte ya te digo de alguna falla mejor con la música porque no estábamos bien preparados y en fin, pero estuvo precioso. Ahora cuéntame algo más de ti, tú eres de Martos, te estás iniciando en el mundo de la canción, creo que tienes ya un nuevo disco. Sí, mi primer disco, si se llama Te Tengo Que Querer. Bueno, empezó, te voy a contar un poquillo así como fue, cuando conocí a Carmen Ramos, la galeana de Torre del Campo, pues me crucé con ella y entre las dos hemos llegado a sacar mi primer disco, con canciones propias. Cuéntanos, ¿qué nos podemos encontrar en este disco? ¿Qué tipo de canciones? ¿Cómo es el proceso para un artista novel para sacar un disco? Pues podemos encontrar Zambra, porque hay una Zambra, hay Modernas, que he metido también Modernas, porque a mí me gusta la Copla, me gusta también lo Moderno, me gusta todo, pero he metido en el disco y en el disco hay de todo, hay Bolero, hay Zambra, hay Sevillana, hay Colombiana, hay Copla Copla, de todo, además es preciosa. ¿Y cómo llega a una artista novela a lograr sacar un disco? El proceso tiene que ser complicado. Muchos ensayos, mucha preparación y pues hasta que hace ilusión tu sueño, porque es un sueño, para mí es un sueño. Y yo sé que tengo que preparar, que tengo a veces me entienden, me mejoran mucho porque estoy empezando, como quien dice, llevo tres años yo en el mundo del cante, pero vamos, yo estoy más contenta que nada. Cuéntanos, has tenido oportunidad de participar en programas y cuéntame también, quiero que me digas qué piensas de programas que supuestamente fomentan a los cantantes como Operación Triunfa. ¿Has tenido oportunidad alguna vez? ¿Te has ido a algún casting? Estuve en Bienvenidos, que fue cuando yo empecé la primera vez cantando La Sobreviviré de Mónica Naranjo, que llegué al último de eso, pero ya ahí pues no pudo ser. Y he estado en sitios cantando, en muchísimos sitios. Lo mismo en Cádiz, en Alcalá, en Jaén, en Torredón Jiménez, aquí he estado también muchas veces cantando, que ya me habéis visto muchas veces cantar. Un montón de sitios. Y me parecen muy bien los programas estos que le dan oportunidades a la gente para poder salir con el mundo de la copla, además que la copla es muy bonita. Yo me apunto a ese de La Viva a la copla, a ver si puede ser que, eso se llama copla, en el programa se llama copla, a ver si puede ser que me llamen. Antonio, ¿cómo surge la idea de unir la voz de ella con los caballos? Pues surgió un poco por azar. Cuando Silvia empezó de lleno con su disco y con el cante, pues estaba dando clase de quitación en mi picadero, en mi centro. Y entonces pues así un poco de cachondeo, de buen rollo. Pues cuando yo empiece a cantar, cuando en una actuación me tienes que bailar con un caballo. Bueno, pues tú no te preocupes, lo prepararemos. Una broma, que no cae yo en saco roto. Y poco a poco, pues conforme iba avanzando. Oye, que vayas preparando algo, que tenemos que hacer algo. En principio solo era bailarle una canción. Y de bailarle una canción ya nos hemos embarcado en algo bastante mucho más grande. Y ha sido eso, poquito a poco y un poquitín en broma. Estás convaleciente, ¿no? Que tuvimos una caída. Sí, el otro día tuve un accidente con un caballo, lo normal. Y tengo un problema de clavícula, pero bueno, son 30 días de vacaciones y ya está. Silvia, volviendo al mundo de la canción, ese nuevo disco, ¿qué expectativas tienes o qué te gustaría que sucediera con él? Pues a mí me gustaría que... Yo sé que ya está gustando, porque más o menos yo comentarios oigo. Pues me gustaría que el disco se pudiera, vamos, pudiera vender, yo qué sé, un montón de discos. Pero claro, ahora estoy empezando. Tengo unos cuantos sitios, por ejemplo, en La Rija, allí en el Picaero de La Rija, en Martos, se pueden encontrar. Aquí también en el bar del Checa se pueden encontrar también discos, que he dejado también discos. En la pastelería Príncipe Martos también. Y ahora estoy, ya te digo, como llevo poquito con el disco, llevaré un mes y pico o dos meses, pues estamos buscando sitios para que el disco se lance y ya intentaré lanzarlo por donde pueda, por donde sea, para que, vamos, para que se oiga. Antonio, en cuanto al proyecto Juntos, Caballo y Música, ¿qué actuaciones, qué proyectos tenéis para el futuro? Pues ahora ya viene el tiempo de invierno, ya normalmente se cierra, como las actuaciones nuestras son normalmente al aire libre, ya no... Pero para la primavera que viene, si hay proyectos de actuar confirmados, confirmados hay algunos, ahí actuaremos probablemente con la hermandad del Rocío de Castillo Locubín, hay también medio un contrato con Alcaudete, en fin, hay varios sitios que están interesados porque es un espectáculo novedoso. Y entonces, pues creo que vamos a tener una primavera buena, a trabajar todo el invierno para que la primavera sea bonita. Ahora eso, simplemente ir dándole pincelada al espectáculo, vamos a intentar meter números nuevos para que cuando lleguemos esté bien, 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 bien cocida la cosa y poco a poco, hasta que llegue el buen tiempo. Ya, os deseo suerte. No sé si para finalizar te atreves a cantarnos algo del disco, aunque sea un poquito a capela. Yo quería decir una cosilla, es que mi amigo Antonio se ha equivocado, que es luna de plata, como se llama, luz de luna. Que te canto un poquillo. Un poquito del disco y con eso cerramos. Y en la noche mi niño lloraba y solo mis brazos le hacían callar. La derrota del Toradón Jimeno, club de fútbol. A pesar de jugar bien, el Ejido B aprovechó sus ocasiones y se impuso por 0-2 al equipo rojiblanco. Los primeros 45 minutos fueron de gran igualdad. Ambos conjuntos lo intentaron, pero sin mucho peligro. La primera ocasión para los locales llegó en el minuto 13 en una jugada iniciada por el portugués Ruin Vende a firmar un pase atrás a Germán, que desde fuera del área de fuerte disparo hizo que Manolo tuviera que estirarse y forzar el saque de esquina. El equipo almeriense también tuvo sus oportunidades y una de ellas fue en el minuto 23, cuando Bea recoge un balón despejado y desde el borde del área intenta sorprender a Jurado, pero el esférico sale lamiendo el poste. Otra vez Ruin Vende en el minuto 27 volvería a ser protagonista en un centro hacia Juan Llaves plantado frente a la portería. Este con gran maestría logra bajar el balón, pero la defensa almeriense muy atenta se lo quita antes de que pueda disparar. La última oportunidad del primer tiempo para los toserianos sería en el minuto 38 por medio del canterano Rubén, que de disparo lejano manda el balón a las manos del guardameta ejidense. Para la renovación, el Ejido salió inspirado y en el minuto 46 se adelantó con gol del delantero Quique en un fallo defensivo del Toro Don Jimeno. Cuando Javi Alonso hace una cesión con mucha fuerza a su portero, este no logra atrapar y el rechace es aprovechado por Quique que sube el primer gol de su equipo al marcador. Tras el tanto y con el cambio de posición de Rubén en tareas más ofensivas, el partido cambió de forma radical. Los rojiblancos realizaron su mejor juego con dos ocasiones seguidas muy claras. En el 55, Pablo Borja pasa desde la banda izquierda el balón por alto a Juan Llaves, que controla y dispara pero con la mala suerte de estrellarlo en el larguero. Dos minutos después, Ruiz Méndez pasa a Pablo Borja que lanza pero Manolo se luce con un gran despeje. Cuando mejor se estaba jugando, llegaría el segundo tanto de Ejido en una jugada iniciada y rematada por el recién incorporado Campanas. Este se planta tras una larga carrera en el área local, pasa a Bea que le devuelve el balón para que bata a Javi Jurado por el segundo palo. Al final derrota y susto con la morena que sufrió un desmayo en la recta final del choque y tuvo que ser evacuado en ambulancia. Afortunadamente, tras serle realizadas diversas pruebas en el centro de salud de la localidad tosiriana, los médicos le diagnosticaron una crisis de ansiedad motivada por las experiencias vividas en los últimos días. Todo quedó en un susto y un poco de reposo como bálsamo.